Oh, oh, ok Ah ¿Conocen a Justin Bion? El cantante de Canadá Ah, 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 ah... Toda esa gente que viene ahí atrás es gente que vino por Justin Bieber que se está quedando en este hotel Así que vamos a hacer un par de locuras ¡Yastin! ¡Bajá! ¡Yastin! ¡Está acá, Yastin! No, está acá, Yastin ¿Está acá? ¡Yastin! ¡Bajá! ¡Yastin! ¡Yastin! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Aire! ¡Aire! ¿Era Justin? ¡Está acá arriba, Yastin! ¿Dónde lo viste? ¡Sí! ¡Está ahí arriba, ahí! ¿Dónde? ¡Yastin! ¡Dónde lo viste! ¡Ahí, lo vi acá! ¡Lo vi ahí! ¡Ahí lo vi! ¿En dónde está la mañana? ¡Sí, ahí lo vi! ¡Ahí! 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 ¿Dónde? Sí, yo te puedo avisar ¿5 a 10 será? Sí. Son las 4.50 ¡Háblame bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.